Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, ahora estoy súper súper feliz porque ahora les voy a poner la recopilación, creo que se dice, bueno Les voy a poner la repetición del en vivo que hice ayer gente, porque ayer llegamos a los 10.000 gente Estoy súper feliz porque ayer llegamos ya a los 10.000 suscriptores en casi un año gente Yo cumplo un año de crear contenidos el 7 de octubre y llegué 4 días antes Entonces estoy súper feliz gente porque llegué a los 10.000 en un año Y estoy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me dan en serie, se los agradezco mucho Y ahí les voy a dejar la recopilación del video que estuvieron jugando con mis sentimientos Porque se suscribían, aparecían 10.000 y luego se desuscribían Así es, es que se me trabó la lengua Entonces gente, estoy súper feliz y agradecida con todos ustedes y con Diosito que ya llegamos a los 10.000 Así que ahorita les va a quedar el parte del en vivo donde estuvieron jugando con mis sentimientos Pero ya llegamos a los 10.000, entonces ahorita les va a quedar el videito Apóyeme, casi los 10.000, somos 82 personas Si de estas 82 personas no hay suscritos en mi canal, suscríbanse Vamos a ver cuántos subieron ya, cuántos suscriptores Llegando en vivo a 10.000 suscriptores Faltan 8, 8 suscriptores Vayan a decirle a sus primos, a sus sobrinitos de 5 años que se vayan a suscribir No, a sus abuelas también Ay, como dijiste, del pastel, por eso están suscriptores Ay, no sé, ay Si era hora, uuuh Ay, eso era mentira Uuuh, si fuera una pareja No, eso pasa, sí es cierto, sí es cierto Y no hay tan viejos, tan jóvenes Nada, Guara, ya bajó uno Hoy faltan 9, faltaban 8 Mejor me de suscríbanse Que chistoso, cocolito, ese que se acaba de suscribir Es, 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 este domingo el festival de José Si, ahorita estaba viendo Ya le dije a mi tatarabuelo que se suscriba y se compre Que bonito es tu protector, Ayden Ah, gracias Si, sirve Miren, que hoy se lo ha quitado el iPhone Ni saco el iPhone Ni yo Que proseguirme a uno para esto O necesito, estoy a lo menos que todo ¿Cómo así? No No, no, no No, 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 no ¿Qué taza, cocolito? Ya no le consigo nada, mejor Que tóxica Tóxica Respeta a mi privacidad Que mi cel no es tuyo Bájale a esa intensidad Buena onda, dice Juan, que el suscríctor me llega así, gente Yo, fíjate que a Juan Morales me recuerdo que cuando iniciaba a hacer en vivo o así en vivo en otros canales, él comentaba, Juan y Gladys Morales Gracias, gracias Daniel, ya le dije a toda la familia, ay no, cocolito, que chistoso ese que se le suscribió, chistosito, perdíme, ya voy a ver quién fue, ahorita voy a ver y lo voy a bloquear No, paja, no se puede ver No se puede ver ni quiénes están viendo en vivo, solo quién no está Siete, siete suscriptores más, ahorita voy a hacer siete cuentas falsas para suscribirme ¿Qué va? Siete Siete, siete Ay no Sí, al suscriptor número mil Diez mil Al suscriptor número diez mil le vamos a dar diez mil dólares Tampoco Ay, no sé Yo fui, dice Daniel Qué chistoso cocolito Saludos, me encanta verlos Gracias, Ana García Ah, chistosa, la cocolita, entonces Cocolita Ay, lo siento, yo fui No, el piqué Ah, se le suscribió otro Juan Morales Si no llega ahora, no le regalo el pastel No, no lo regalé Ah, no quiere llegar entonces Bien, pero no, quiero ver los comentarios que se me aparecen que no me... Ahí está Ah Ah, sí, en mi canal esto es todo Ah, pero vos estás, ¿quién te cuenta? Vamos gente, le regalo una cora si se suscriben ¿Quién? ¿Quién le dice? María María Saludos Y luego voy a salir Y luego voy a salir Ah, gente No, hombre, no Qué chistoso cocolito de suscribiéndose, hermano Sí Faltaban 5, ya se suscribieron todos No, ya no, ya no, ya no, ya no Así ya no juego ¿Cuánto sentimos, hermano? Sí, ya lo vamos, no, no me estás suscribiendo No Yo me enojo si no se suscriben Yo lo obligo a suscribirse No 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 Número Salud tops Salud 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 Por favor Salud orden A sus compañeros de clases, digan a sus compañeros de trabajo también que les suscriban. Si llegamos a la línea de mil suscriptores, yo voy a comprar ese pastel ahorita, ahí está abriendo la pastelería y se lo estrella en la cara. Ah, no, ya sé que le puedo estrellar crema chantilly en un platillo. Así ven. ¡Pam! ¿Cómo? ¡No hablo! Elin ha crecido mucho en el sur. ¡Qué chiste! Gracias a Dios, sí, gente, porque ya casi en un año 10.000 personitas. Bonita pareja, dice. Gracias, Elin. Sí, buena idea, joder, dice Elin. ¡Vamos, mi amores, vamos! De la mano de Dios, todo se atrae bien. ¿Cuándo le van a causar, me dicen? En diciembre, gente, en diciembre. ¡Vamos, mi amores, vamos! ¡Vamos, mi amores! ¿Cuánto faltan? Siempre lo mismo. ¿Cuánto? Sí. Sí. Sí, mi foco me están metido. Se incluyó uno más, pero es el chistoso que raciocito, el cocolito. Gente, ya cinco minutos me faltan, ya me voy a ir. si es cierto una hora para terminar en vivo en esos cinco minutos tal vez llego hola un saludo para mi familia ramírez saludito la familia ramírez ahora más de reír gracias no les cuesta nada suscríbase ya falta poco pues si no llego hoy llego mañana no importa pero si quiero llegar hoy ha crecido mucho en tu canal felicidades gracias celebremos celebremos por los diez mil de él como premio apoyemos tres sueltan tres tres más a sus compañeros de trabajo díganme suscríbete no cuesta nada si no no hay pastel y y suscríbase no hombre chére yo quiero pastel aquí algún día es gratis es gratis es gratis también miren miren gente que hoy no he comprado cremitas para la cara pero yo si me he hecho cremos suscríbase suscríbase dice gladis suscríbase el este gracias gracias ya faltan dos nada más saluditos niña gladis morales dos suscriptores sí uno uno un otro uno 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 y uno lo y ¡Ay, Loco! ¡Saludos, Roxana! Dice Gladio. Le agarre el cel a mi mamá y a mi... y a mi abuela para suscribirse. Apoyemos, lindos suscriptores, porfis. Llegaremos a los diez mil, solo faltan tres, dicen. ¡Uno, falta uno! ¡Uno, gente! ¡Uno, uno, uno! ¡Créense otra cuenta, por favor! Pero si se crean cuentas, porfavor, estén viendo los videitos de esas cuentas. ¡Qué chistoso, Roxana! ¡Qué chistoso, Roxana! ¡Qué chistoso, Roxana! ¡No pude meterlo! ¡Sí, ya, diez mil! ¡Ya me falta un minuto, gente! ¡Un poco, un minuto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Diez mil suscriptores! ¿Quién va a ser el misterioso? ¡El mil ese! ¿Quién va? ¡El diez mil ese! ¿Quién va? ¡El diez mil ese! ¡No puedo meterlo! ¡Ya, ya vaya buscando el pastel! ¡Juran Cabal, por el pastel te hicieron que llegara! ¡Fíjate! ¡Desuscribanse, gente! ¡No se le hagan caso a este hombre! ¡Miren la mejora! ¡Tercen así, gente! ¡No se le suscriban! ¡No le hagan caso a este hombre! ¡Malvado! ¡Jajaja! Voy a ver cuántos suscriptores tiene esta muchacha! ¡Diez mil! ¡Ay! Ay,le! ¡Muchas felicidades por tu logro! ¡Eres muy buena persona! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Mira! ¡Bajaron! ¡Miren! ¡Bajaron! ¡Uno se le suscribió! ¿Quién fue ese? ¡Mamoncillo, por cierto! ¡Ay, no! ¡Ya me fue la tristeza! ¡Mamoncillo, por cierto! ¡Mamoncillo, por cierto! ¡Suscribite ahorita, para que ese volado suba diez mil! ¿Quién fue? suscríbase en uno porque menos que malos son gente no todos los días de suscribiéndose había 10.001 y se desuscribieron 343 si por culpa de joran si es culpa de joran la verdad ya me los nervios dice que dice celebremos de mi por dios y ya debes de suscribieron suscríbase chico es culpa de este tema y siguen bajando no a ver hay 84 personas pero si llegó a la los 10 mil hoy se le debe pero igual ya me voy porque ya terminar terminó la obra de sufrimiento aquí vamos a estar 97 98 cuantan 2 en menos de un minuto llega si le compré con usted no yo no quiero que este si me compro para estar con la comprensión si me lo vas a comprar me lo vas a comprar no me lo compré 2 1 1 1 más 1 más para llegar a 10 mil mira se baja hombre 2 1 1 1 no matomba porque tal suscríbete ha sido más forma más y cómo se quita esto uno más guaita ve diez mil 10 mil 1 10 mil 2 de mil mira pero trabajando ay no yo me voy ustedes mucho juegan con los sentimientos y todos son ustedes apúrense gente de cero saludos buen entre ya me voy y así que muchas gracias mirada está viendo pero yo me voy a llorar sola porque ustedes tienen la culpa los malos y dicen 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 que era la elima y miren la cámara y en eso me va bajando otra vez están haciendo esa maldad de desuscribirse a ver gente ahora sí el pastel no porque no no hay y gracias por lo que se desuscribieron y se suscribieron ya no le puedo decir nada más feos 1 1 para para el pastel uno a dos para el pastel muchos juegan con uno de payaso no estar me están agarrando a mí verdad y ya me voy a empezar gracias por acompañarme en el vivo los quiero mucho no pero pero qué no llegó a riamir así que ustedes tuvieron la culpa que yo no lo compré el pastel a la él a los diez mil otra vez ya tienen para término y como yo le voy a comprar un pastel de 10.000 suscriptores en su canal no aparece 10.000 suscriptores tres pasteles de debes porque ya mañana ya van hasta los suscriptores las gráficas no mienten a los chicos y entre lo que pasa que la gente está jugando conmigo porque vos le das permiso a gente de suscribirse suscribirse de suscríbase pero sí gente gracias por el apoyo y ya nos vamos salud los quiero mucho pasar feliz noche y bueno mi gente así estuvo el videíto de del en vivo de que llegamos a los 10.000 se los agradezco mucho por su apoyo en serio yo nunca me imaginé que llegaría a los 10.000 antes del año entonces estoy súper feliz y hasta acá les voy a dejar este videíto espero les haya gustado yo sé que lo hicieron para de suscribirse de eso sólo para bromear porque siempre llegan los 10.000 así que se los agradezco mucho y nos vemos un próximo vídeo chao los quiero mucho